Así hablaba la Jacinta en mi pago La creciente otra vez y no sé por qué De esta vuelta las aguas me dan más miedo Todo el bicherío le está anunciando como nunca fue Ayer José ya junté los críos y el atadito en el terraple Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el bater Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carrocuel Ya pasó la eulógica en Bamaciel orillando el pueblo por el tapé Apurá, te digo que viene el río y no sé por qué El silencio aturde asustándome Nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone pero hace tiempo que Dios se olvida De los isleños que he hecho pena Ay, cuánto sufre la gente pobre Calamidades mantén y suele pasar al pueblo ayer José De acordarla otra vez Los que no pudieron alcanzar el camino Nadie más los vio La barista Luján, la de los de Ríos Se quedó solita esperando a López en el rancho Allá y no se supo más Cada viernes santo suelo pasarme el rosario La barista Luján, la de los de Ríos Apurá, te digo fíjate bien que el Jacinto Gómez pasó también Fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él Ya junté el atado y los junimí Y a mi virgencita la de Itatí Le pedí con rezos que nos ayude para salir Hay que ir costeando el camino así Apurá, te digo gáñame en mí Ríos López La barista Luján, la de los de Ríos Lieres El ciclo y la de los de Ríos Lieres Lieres Gracias por ver el video